Bienvenidos señoras y señores a los masajes, hasta el lugar donde comes, a tu comodidad, vean, seguimos en los pescados, comida callejera, masajito por si se te antoja, ahí está, veamos la relajación, vean, vean, masaje, masaje, servicio incluido, el masaje se cobra parte, globitos también andan ahí, los niños con los globos, seguimos acá, veamos que tal, sigue los masajes, no es necesario ir a un spa, aquí lo encontrarás, Pakistan te ofrece de todo, 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 ya me está viendo, eso señor, es merece, le va a romper la cabeza, el cuello, lo hace con mas furia y enojo, ha visto que lo grabo, si, claro, aquí atravesándose, 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 ok, vean, eh, que tal, ya vio que lo grabé, casi le quiere romper el cuello, y dice, ah, me está grabando, ok, vamos, vamos, es lo más duro, yo recibo masaje, si, así me hace, claro, que me pongo a llorar, si, pero no es extremo, no me gusta, no te preocupes, tu cara ya no va a salir, sigue, no te preocupes, tomo tu cara con un emoji, ay, mi esposo, para que no se asuste, ay, mi esposo, para que no se asuste, espérame, quiero ver como termina de relajado, ya, ¿dónde está el huevo? ¿dónde está el árbol? ¿ves? esencias, aceites, aceites, ven, lo que el cliente pida, ya, ya, ¿qué pasó? el hombre del restaurante no tiene que esperar, ok, ya corrieron a nuestro visitante, ya, se nos fue el nombre del restaurante, hasta la próxima, nos diremos en un masaje extra, ¡goda!